Hola que tal amigos, muy buenas tardes a toda la gente de las redes sociales, un abrazo fuerte Don Méndez hoy desde casa, haciendo música como siempre para alegrarlos en ese momento complicado que estamos pasando bueno Christopher ya no está aquí presente, mi hermano Christopher tuvo que ir a su departamento a resguardarse también y a cuidar allá algunos temas, pero él igual nos acompaña mediante la tecnología está aquí, no, allá, allá basta, no te quedes, eso Cris, acompáñanos con esa canción, Claramente, cuéntalo, dice Perdona si te estoy amando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento pero hay algo urgente que decirte hoy estoy muriendo, muriendo por verte agonizando, muy lento y muy fuerte vida, devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme el aire cariño mío cariño mío sin ti yo me siento vacío las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor quisiera decirte que hoy estoy de maravilla que no me ha afectado lo de tu partir pero con un dedo no se tarda el sol estoy muriendo, muriendo por verte agonizando, muy lento y muy fuerte vida, devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme el aire cariño mío cariño mío sin ti yo me siento vacío las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor díselo wow 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 vida, devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Díselo La música vigente para todos ustedes Díselo ¡Gracias! ¡Gracias! Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba heridos y hoy me dejaste de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenara de primaveras desde enero? ¿Y bajara la luna para que juguemos? ¿Quién me si tú te vas y me cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapara este corazón partido? ¿Quién me tapara este corazón partido? No solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú que lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba heridos y hoy me dejaste de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenara de primaveras desde enero? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenara de primaveras desde enero? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? Oh, no, no, no De primavera, mi amor De primavera, de senero Y bajar a la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón?